Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, que tal estáis? Aquí un día más como siempre a vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, aquí tenéis la primera noticia del día Hoy, os lo digo en serio amigos, me va a explotar la cabeza Porque está saliendo muchísima información Tanto de Pace 16 como de FIFA 16 Viene información de la Gamescom Y un montón de gameplays, un montón de información, un montón de análisis Y la verdad es que me voy a volver completamente loco Pero bueno, yo hago este tipo de vídeos básicamente porque yo al ver esas noticias Pues me siento realmente muy emocionado y quiero compartir mi emoción con todos vosotros Y que vosotros también estéis informados completamente Así que pues vamos con la primera noticia, el primer vídeo de este día Voy a ir subiendo bastantes vídeos durante el día de hoy Con toda la información que vaya saliendo, tanto de Pace 16 como de FIFA 16 Estoy hasta nervioso tío Bueno, la primera noticia es que la UEFA Euro 2016 La Eurocopa 2016 La tenemos en exclusiva para Pace 2016 En este caso no vendrá en el juego, creo No viene en el juego en Pace 2016 Sino que vendrá en un DLC a lo mejor O será en otro juego, ¿vale? Que lo tendremos que comprar o ya veremos a ver cómo lo hacen Pero no vendrá en Pace 16, ¿vale? Konami lo ha anunciado durante el día de hoy Que se ha hecho con la licencia exclusiva de la UEFA Euro 2016 para Pace No sabemos en qué momento se utilizará esta licencia, lo que he comentado, ¿no? Ya que en principio no estará en Pace 16 Bueno, la Euro 2016 verá cómo 24 equipos se reúnen en Francia Para los partidos iniciales por grupos antes de pasar a la siguiente ronda, ¿vale? Los equipos clasificados de toda Europa competirán por la famosa Copa Henri de la Uni Creo que se llama así el nombre El primer partido se jugará el 10 de junio Mientras que la final tendrá lugar un mes después El 10 de julio En el imponente estadio de Francia Bueno, comenta también la luta de prensa Que, bueno, dicen que están muy orgullosos de trabajar con la UEFA En relación a la Euro 2016 Dijo Eric Vladiniere Y bueno, también comenta que están comprometidos en Konami Para representar la Euro 2016 Y avanzar de modo que refleje verdaderamente El estado de este torneo tan épico La Euro 2016 Tendremos que pagar para tenerlo, evidentemente, ¿no? Ya sea mediante DLC Que tendremos que descargar el DLC Pero si lo queremos, pues tendremos que pagar O vendrá en otro juego completamente diferente No sé cómo lo harán Pero lo que sí sabemos es que Pace Tiene la Euro en exclusiva La Euro 2016 Y bueno, yo seguramente pues lo subiré Lo compraré y lo subiré a mi canal Así que bueno, amigos, pues yo me despido Esta ha sido la primera noticia del día Estad atentos a mi canal Porque iré subiendo vídeos De todas las noticias que vayan saliendo Tanto de PES 16 como de FIFA 16 Déjame en los comentarios a ver qué os parece esta noticia La adquisición de la Eurocopa 2016 para PES Déjame en los comentarios a ver qué os parece, básicamente Y nada, apoya con un like Si quieres ver más vídeos, más noticias confirmadas desde la Gamescom Solo apoyad con un like Y nada, yo me despido Un saludo y nos vemos en un ratito seguramente Porque seguiré subiendo vídeos